Hola. Hay una opción para que su sistema operativo ponga automáticamente en modo ahorro de batería cuando le quede poca batería. Puede elegir el umbral de porcentaje de batería que activará el modo ahorro batería. Veamos. Clic en Logo de Windows 11. Clic en Configuración. Sistema y luego Energía y Batería. Ahorro de batería. Elija el porcentaje que activará de forma automática el ahorro de consumo de batería. Si quiere que el brillo de la pantalla de reduzca también, puede activar el interruptor. Por favor, no olvide comentar y dejarme un me gusta. Se lo agradeceré eternamente. Gracias.